hola qué tal mira la ivy también nos dice hola para vosotros en realidad no he pasado tanto tiempo porque hace creo que un par de semanas estoy calculando bien el tiempo que subí vídeo pero yo hace como un mes que no grabo porque grabé un montón de vídeos seguidos ya que como dije en uno empezaba a trabajar otra vez y sabía que no iba a tener tiempo y efectivamente no he tenido tiempo no he tenido tiempo ni de leer ni de ver bueno ver sí que he visto más cosas pero por ejemplo de leer venía a casa después de trabajo con la cabeza abotonada me lo acabo de inventar con la cabeza que no daba para para ponerme a leer así que he ido muy poco pero bueno cuando esté subiendo este vídeo cuando estéis viendo este vídeo yo estoy de vacaciones así que voy a aprovechar para leer mucho y descansar y estar con mis padres en mi bosquecillo y ver a mis amigas y a la piscina que pueda y eso como ya es habitual en mi canal os traigo un bujol de regalos de mi cumple que ha sido hace unos días y os voy a decir lo poco que he leído últimamente no sé por qué suelo hacer estos vídeos de enseñaros lo que he comprado y lo que he leído porque puedo juntarlo todo en un vídeo y me gusta no sé si a vosotros os gusta pero a mí me gusta en realidad quedan mis padres por darme regalos y sé que son libros porque mi madre me lo ha dicho pero bueno ya cuando esté allí creo que voy a aprovechar y a grabar un blog de los días que esté allí porque mi novio me regaló un gimbal que si no sabéis lo que es es que lo tengo la maleta ya bueno es como un mini traveling que tampoco es traveling es un aparato maravilloso que hace que la imagen cuando grabas vídeos quede sin golpes y tenga un movimiento espectacular bueno que lo veréis en los vídeos bueno como voy a aprovechar para grabar un blog pues ya os enseñaré los libros que me regalen mis padres me lío me lío mucho perdonadme en realidad sólo he tenido tres regalos de libros y figuritas y el resto han sido autoregalos que me ha hecho yo porque soy así mis amigas además de una mascarilla súper preciosa de lunas y estrellas y un secador que me deja el pelo divino de la muerte pues me regalaron este libro que se llama las siete muertes de evelyn hardcastle que me lo recomendasteis algunos por instagram y por los comentarios de los comentarios fue o por instagram y twitter no lo sé sé que me lo recomendasteis varias personas y porque va de viajes en el tiempo y entonces yo lo tenía mi wireless de amazon y mis amigas me lo regalaron y mi hermano me regaló este comité wonder woman que creo que esta tarde va a caer porque es que ya os digo que desde que empecé a trabajar ya no tengo vida en general y además el dibujo es de alec ross o sea maravilla y me regaló una de las figuras que más ganas tenía yo de la vida el rey de los goblins contemplad esta maravilla o sea vale tengo miedo no quiero sacarlo de la caja mi hermano y yo tenemos conflicto con estos porque yo al final acabo sacando todos los muñecos de las cajas las cajas las guardo pero él tiene la mayoría de sus muñecos en las cajas entonces pues no sé normalmente le dejo un tiempo así como hice con el doctor who y después lo abriré y lo montaré con su varita con el con el cristal es que es estupendo y ahora os voy a enseñar los autoregalos vale bueno pues el día de mi cumple me pregunté a mí misma la hora que quieres hacer pues quiero ir a ver libros porque desde esa vez que fui que me escapé cuando fui al dentista y como me compré un par de libros que se enseñó el último vídeo no había ido de librerías vamos es que yo voy a trabajar a la tienda y me voy a mi casa y ya está esa es mi vida social que tengo yo sigo en cuarentena a pesar de las circunstancias y que tengo que ir a trabajar entonces pues dije pues quiero ir a ver libros porque es mi cumpleaños y me fui a la tienda de cómics de aquí de mi pueblo que es maravillosa y el librero además es que cada vez que voy pues me incita a comprar porque sabe un montón y además como que tiene que ha hablado muy bien a sus clientes y sabe lo que te va a gustar y lo que no así que una perdición de hecho yo le encargué otro libro y no me ha llegado el mensaje tendré que ir a ver bueno el caso es que fui a por esto vale qué cuando salió sólo había llevado uno y en él y me lo robó por haberla robado yo la de mujer al borde del tiempo yo iba por este principalmente y después a ver también le pregunté un par de ellos pero no los tenía y uno lo encargué que ya os contaré entonces vi esta cosa maravillosa ahí que era pues recién publicada vale las niñas salvajes de úrsula caleguin un relato maravilloso y además es que bueno ya os digo que este ya me lo he leído vale es estupendo es de lo poco que he podido leer porque es súper finito y cortito y y además tiene un par de de epílogos introducciones vale que que hablan un poco sobre úrsula caleguin y sobre el feminismo la ciencia ficción y no sé me parece preciosísima la adicción y el relato en sí y por último yo me iba a ir ya con estos dos y con el otro que le había encargado y de repente me veo esto y dije esto es para mí o sea esto tiene mi nombre laura es para ti en tu cumpleaños mercaderes del espacio de frederick paul y cm core blues mi pronunciación ya sabéis es una edición esta novela es de los años 50 y yo le pregunté al librero qué tal has leído y me dice guau yo lo leí hace un montón de años y era me gustaba mucho para mí así que estos tres a los que me llevé después fui al red rid qué pasa que en el red rid pues el que hay aquí mi pueblo es muy pequeñito y no había mucha gente había tres o cuatro personas pero me hago bien seguida entonces fui a la sección de ciencia ficción y fantasía y terror y observé esa miré y cogí un libro y ya no vi más no 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 vi más y ahí se quedó la cosa entonces me compré este libro la verdad es que la portada está un poco hecha polvo vale pero no sé por qué me resultó muy muy interesante se llama vuelta atrás de robert j sauer no había escuchado en la portada es un poco extraña vale pero no había escuchado absolutamente nada de esta novela y al leer la sinopsis y tal pues me recordó un poco a contact y pues no lo sé ya os contaré qué tal pero aquí dice una novela maravillosa y entrañable en su engañosa sencillez y amenidad ya no se escribe en novelas como ésta una historia contada de manera muy elegante altamente recomendada una de las mejores 10 novelas de ciencia ficción del año creo que ganó algún premio nebula o locus o algo así no tengo muy bien lo tengo que investigar no novela finalista del premio hugo 2008 pues no sé ya os contaré si alguien lo ha leído pues me puede decir o que sabe algo y es que no había escuchado nada de la novela vale y por último dos maravillas una que me lo compré exclusivamente para hacer fotos y ahora cuando lo veáis lo entenderéis y otro que lo compré en preventa ay 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 estoy escuchando ruidos sospechosos bueno otro que compré en preventa mira qué bonito vale que viene con estas cositas y estas chapitas vale la última luz de tralia de isayanis o sea la 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 edición es que los libros así pequeñitos me me encantan me apasionan pues isayanis que seguramente los que me conocéis a mí la conocéis a ella seguro ha publicado su primera novela en crononauta y me parece maravillosa la portera la edición y en la sinopsis o sea sé que me va a gustar esta novela y estoy deseando leerla de hecho esta me la llevo para mis vacaciones así que nada seguramente haga reseña si no hago reseña individual os hablaré de ella en vídeos de próximas lecturas pero vamos que seguramente haga reseña vale y el libro que compré exclusivamente para hacer fotos es esta maravilla un viaje por el tiempo de hg tan house dark hay una novela escrita dentro vale o sea una novela que habla de tan house y de charlotte cuando es pequeña y habla un poco de pues de sus investigaciones con la máquina del tiempo y demás está en inglés me gustaría leerla la leeré pero vamos es que básicamente os digo yo esto me lo he comprado para hacer fotitos en mi bosque en el pueblo que mi bosque es como el de dark y tengo una maleta como la de claudia y mi pelo es como el de claudia y sólo me falta una americana de cuadros y creo que la tengo en casa así que todo estupendo y como os decía he leído el relato de niñas salvajes me leí pipi calzas largas que ya se hable de él en lecturas de verano me he leído me lo he pasado genial además es que yo de pequeña la serie me la vi no sólo una vez yo creo que me la vi un par de veces yo creo que cada capítulo de la novela después adaptaron a la serie también o sea cada capítulo de la novela es un capítulo en la serie porque es que os prometo que menos el final que me costaba un poco más recordar hay muchos capítulos que o sea he visto he visto en la serie se ha visto a los actores y he visto los momentos de los capítulos así que me gustaría volver a verla también pero yo creo que la adaptación es estupenda después qué pasó pues que yo empecé a leer mujer al borde del tiempo voy por la mitad y o sea tengo la mitad del libro subrayado os voy a hacer una reseña de este libro que me va a costar la vida y más pero lo voy a hacer qué pasa que yo empecé a trabajar como os digo tengo la cabeza ahora mismo ahora estoy un poco más relajada y creo que en vacaciones lo voy a retomar y ya lo termino pero ahora ahora mismo lo que me entraba de lectura era cosas que no tuviese que pensar no pensar sino es que este libro o sea te puedes ir analizando cada frase de este de esta novela vale porque tiene tiene bastante chicha entonces pues la dejé ahí y con que estoy con silverville llevo dos días leyendo y ya voy por la mitad vale así que este antes de coger las vacaciones creo que lo tengo terminadísimo estoy in love o sea o sea in love victoria álvarez escribe más novelas ambientadas en el oeste enamoradísima y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ah por cierto antes de que se me olvide que al final se me olvida anacremades mi querida anacremades seguramente si estáis viendo este vídeo ya habéis visto su vídeo de presentación pero si alguien no lo sabe se ha abierto un canal de youtube maravilloso estupendo y os dejaré en la cajita de información el enlace a su canal pues si no sabéis suscrito ya suscribiros vale así ale tenéis deberes madre mía eres ni el secador chupi guay me ayuda con estos pelos de crazy adiós